Que en el Estado de Morelos hacemos propios los esfuerzos que se realizan de manera contundente para meter gol a la corrupción. Refrendo mi compromiso para construir un México sano, honesto, transparente, limpio, de viejas prácticas que requisieron a unos cuantos y a costa de la marginación de las mayorías. Tengan la seguridad de que será el gol que más habremos celebrado, por lo que significa para México. No tengo duda que este gol cimbrará todo el país. Así que cuenten con todo mi apoyo para trabajar por este fin común. Juntos habremos de anular a todo aquel que opere al margen de la ley.